Hoy 6 de mayo de 13 vuelvo a escribir después de la muerte de Néstor Carlos Kirchner que dejé de hacerlo, pensé que después del fallecimiento no se haría más el, va ligero. Pero si disminuyó la frecuencia, con la diferencia que se recolectaba el dinero para el ministro De Vido y el propio Barata, no quise anotar más por temor que me descubran y quede sin trabajo. Pero decidí nuevamente porque en una reunión que hubo el ministro De Vido, Barata y la señora presidente Cristina Fernández de Kirchner, en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales. 14 de mayo de 13 los llevé a Barata y Nelson Lazarte a San José 151 séptimo, retiraron un bolso con dinero y los trasladé al Ministerio de Planificación. 26 de junio de 13 los llevé a Barata y Nelson L. Al obrador de Buchari Tucumán y subió un señor y les entrega un bolso pequeño con dinero y regresamos al Ministerio de Planificación. 28 de junio de 13 llevé al licenciado Barata y Nelson y bajaron con un bolso con dinero en A. M. De justo 1750, dejaron el dinero y subieron al auto con el bolso vacío y regresamos al Minist. 15 de julio de 13 llevé al licenciado, Barata y Nelson L. 16.30 hectosegundos bajaron en Reconquista y Tucumán y fueron caminando a Reconquista. 554, hablaban de señor. Ballant, retiraron un bolso con dinero traían por la mitad aproximadamente, luego pasamos por Arroyos y Esmeralda, donde esperaba un auto blanco en el cual se sube Nelson y yo sigo con Barata y me dice que Los espere al auto blanco en Tucumán y Alem, pero cuando llegamos ya estaba solo Nelson con un bolso con dinero y sube a mi auto y los llevo al Ministerio donde bajan los dos bolsos. 16 de julio de 13.12, 30 hectosegundos, llevo al licenciado, Barata y Nelson L. A. Manuela Saenz 323 de PTO. Madero, retiran un bolso lleno de dinero y regresamos al Ministerio, luego a las 8 salimos del Minist. Barata y Nelson L. Y los llevo a Andonaegui 2138. Primero ve a dejar el dinero, quiero dejar en claro que siempre usan dos bolsos gemelos que se van recambiando para las operaciones, o sea se vacían o se llevan los mismos bolsos negros según fotos. 17 de julio de 13.1 HS. Llevé a Nelson Lazarte a Arroyos y Esmeralda, donde nos espera, foto, una Fiorino SS 487 y le pasa el bolso, para esto Nelson se sube a la camioneta furgón para hacer el pase, luego lo espero sobre Avenida. Del Libertador para traerlo con el bolso lleno de dinero al Minplan, 18 de julio de 13.12, 35 hectosegundos. Lo llevó a Nelson Lazarte al edificio Alen Plaza, al Emo 855, donde nos espera un señor en la barrera para pasar, se sube al auto y vamos al subsuelo coche era 188 ALB ANSI, y suben por el ascensor al edificio, y Nelson lo hace con el bolso vacío y vuelve con el bolso lleno de dinero y regresamos a Minplan. 19 de julio de 13.2 HS. Lo llevó a Nelson a la Secretaría de Minería, luego sale con el secretario de Minería Mayoral en una camioneta del secretario con su respectivo chofer y me hace enseña que lo siga y en dejen al. Suri y Bolívar, bajan Nelson con una caja según foto y me comenta que está llena de dinero y lo llevó a Nelson al Minplan. OBS, Barata y Nelson usan celulares que los llaman truchos para comunicarse con distintas empresas para acordar los lugares de encuentro, y uno de ellos es el Movistar N156-004-0150. 22 de julio de 13.12, 30 hectosegundos, lo llevo a Nelson a la SEC. De turismo Suipacha 1111 y regresa con el bolso vacío y me dice que no pasó nada porque había moros en la costa. 23 de julio de 13.13 hectosegundos, los llevo a Nelson y Barata a Suipacha 1111 el chofer Martín Karmassin y según Nelson se retiraron dinero esta vez y regresaron a Minplan. 23 de julio de 13.13 hectosegundos, los llevo a Nelson y Barata a Reconquista y Tucumán, y se van caminando con el bolso vacío a Reconquista 554, esta vez hablaban de un señor Wagner, y vuelven al auto con el bolso lleno de dinero y regresamos a Minplan. 24 de julio de 13.07, 45 hectosegundos. Voy de mi casa a buscarlo a Nelson a la suya y lo llevo a R. Bernicke 573, Boulogne, tiene fachada de empresa, ingresa al lugar con bolso vacío y vuelve al auto con bolso lleno de dinero y regresamos a Minplan. 24 de julio de 13.13 salimos del Minplan con Nelson a Belgrano y paseo Colón y nos estaba esperando un gol chapa y YJ320, Nelson se suba al gol y me dice de que lo espere sobre Belgrano, damos la vuelta y luego Nelson sube con el bolso lleno de dinero y regresamos a Minplan. 25 de julio de 13.11, 45 hectosegundos, lo llevo a Nelson hasta la Secretaría de Minería luego los veo que todos suben a la camioneta del SEC. Y veo que a los 10, sale la camioneta y yo pensé que había que seguirlos y después de 8 cuadras me llama Nelson y me dice, ¿dónde estás?, y le digo, siguiéndote, no, yo estoy en la playa de estacionamiento de minería, volvé. Bueno lo busco y sube con otra caja llena de dinero y regresamos al Minplan, mayoral en esos momentos se estaba yendo a Aeroparque, 25 de julio de 13.12, 20 hectosegundos. De Minplan lo llevó a Alemo 855 a Nelson, entramos al subsuelo del edificio Plaza, siempre guiado por la misma persona de que nos espera en la barrera de entrada, suben al ascensor y regresan con el bolso con dinero y volvemos al Minplan. 25 de julio de 13 del Minplan los llevo a Barata y Nelson a San José 151 séptimo, como siempre suben al edificio con el bolso vacío y regresan con el mismo lleno de dinero, este lugar solíamos ir en el tiempo que dije a notar que normalmente el dinero que se llevaba de aquí era para Barata y para el ministro debido. 26 de julio de 13 de julio de 13.4 y 20 h. Los llevo a Barata y Nelson a Libertad 1535, hablaban con Pescarmona de la entrega de dinero, que efectivamente bajan e ingresan y a los 15, vuelven con el bolso lleno de dinero y los llevo al DPTO. Del licenciado. Barata lo cual bajan con dos bolsos, uno lo traía, del Minplan y luego Nelson se va a una casa y yo lo aguanto hasta las 9 hs por si hay que salir a algún lado por orden del licenciado y cumplido el horario me voy a mi casa. 29 de julio de 13.12, 10 hectosegundos. Del Minplan lo llevó a Nelson a Bonplan 1745 a retirar un bolso con dinero, sube al auto mío, casa y luego le alcanza a un auto que nos seguía desde el ministerio un Ford Focus MQG 708 el bolso con dinero, luego lo llevó al ministerio con la que sacó para el licenciado. Barata, 29 de julio de 13.16, 50 hectosegundos. Lo llevó a Nelson a Belgrano y Paseo Colón a encontrarse con una persona que baja de Baugoli y J320 blanco quien le da un bolso con dinero y volvemos al Minplan. 31 de julio de 13.13, 40 hectosegundos. Los llevo a Barata y Nelson al edificio Alem, Alemo 855, hablaban de Armando de, Lockson, estacioné en la cochera que decía a L-B-A-N-E-S-I, ingresan al edificio por ascensor y vuelven con el bolso lleno de dinero. Luego de ahí los llevo hasta Ferrilineas y pasamos con el auto dos barreras hasta un amarradero de lanchas es un club náutico, ahí en la playa de auto nos esperaban dos personas hablaban de, Gabriel Tasseli, también de un tal Sallorato quienes le dan una taja con dinero pero Barata se quedó conmigo en el auto y criticaba diciendo que esos dos tipos tenían una pinta de cagadores. El lugar es el fondo de la calle Grierson, luego los traigo al Minplan y bajan con todo, 1 de agosto de 13.11, 55 hectosegundos. Los llevo a Nelson hasta Alsina 720, ahí estaba un auto chapa GSG 629 gris claro, Nelson se sube al mismo e ingresa a la playa de estacionamiento y vuelven caminando. Nelson tenía el bolso con dinero que lo inclinaba por su peso, sube a un auto y lo llevó a Minplan y sube con el bolso a la oficina del licenciado. Barata, 1 de agosto de 13.14, 15 hectosegundos, los llevo a Barata y a Nelson al edificio BS. As, otro lugar donde se retiraba dinero en los tiempos que dejé de anotar, la dirección es Manuela Saez 351, lo mismo ingresan con el bolso vacío y vuelven con el bolso negro dinero. Luego de ahí a las 14.45 hectosegundos llegamos a Reconquista y Tucumán, y se van caminando hasta Reconquista. A 554, hablaban de Neira, siguiendo el recorrido llegamos a Viamonte y Maipú y se van caminando con el bolso hasta Maipú 741 y Solux, hablaban de Goicochea. En resumen entre los tres lugares llenaron a Fule el bolso negro y regresamos al Minplan y bajan con todo. Las veces que traíamos el dinero al ministerio a la noche barata se lo llevaba a la noche a su DPTO, 1 de agosto de 13.17, 30 hectosegundos. Del Minplan lo llevó a Nelson a encontrarse en Belgrano y paseó Colón con una persona que estaba en Ford Focus gris claro chapa MNI 589 y le alcanza un bolso lleno con dinero. Y casualidad lo tengo que seguir porque Nelson me pidió que lo llevara a otro lugar pero para hacer un trámite y veo que el auto mencionado ingresa a la casa de gobierno y le pregunto a Nelson y me dice, tiene que ir a entregar adentro. 2 de agosto de 13.45 HS Lo llevó a Nelson a retirar, foto, una caja, al M1050, la caja contenía dinero. Medía la caja 21 centímetros por 32 CMS x 36 CMS, decía que eran dólares y pasaba aproximadamente 12 a 15 KGS y volvemos al ministerio me quedo cuidando la caja y Nelson sube a recibir instrucciones del licenciado barata y baja a los 15 y lo llevó a diagonal norte entre San Martín y Florida 18, 30 hectosegundos y esperamos que venga el auto de presidencia. El Ford Focus MNI 589, le pasa la caja, el Ford Focus MNI 589, le pasa la caja a esta persona, joven morocho delgado, y se dirigen a la casa de gobierno. 6 de agosto de 13.1050 Hectosegundos, lo llevó a Nelson a M. De justo 2030 ingresa al lugar y vuelve con un maletín y le entrega al auto que nos estaba esperando en el lugar el Ford Focus MNI 589 de presidencia. 6 de agosto de 13.14, 30 hectosegundos, lo lleva a Nelson el otro chofer Martín Carmasin, quien me comenta que fue a Belgrano y Venezuela, 6 de agosto de 13.16, 20 hectosegundos. Los llevó a Nelson y Barata a Reconquista 554, quienes retiran dos bolsos negros y se la pasan a la misma persona del auto Ford Focus MNI 589 de presidencia. 7 de agosto de 13.13, lo llevó a Nelson a Andonaegui 2138, primero B, quien fue a entregar el contenido del bolso que es dinero siendo las 11, 40 hectosegundos, 7 de agosto de 13.13, 30 hectosegundos. Los llevo a Hernán Gómez y a Barata a Madero en el subsuelo bajan con bolso vacío, en la entrada el licenciado. Barata me dice que me anuncie que vamos a las oficinas de Yacireta de la RQ. Tomas, estacione en la cochera 83, luego regresan con medio bolso por su peso me di cuenta. De ahí a las 14, 20 hectosegundos los llevo a San José 151, séptimo piso señor. Wagner donde regresan al auto con el bolso lleno de dinero, completaron, y regresamos a Mimplan. 7 de agosto de 13.18, 40 hectosegundos. Lo llevó a Nelson a encontrarse en México y paseó Colón con el auto Ford Focus MNI 589 de Presidencia, foto, donde le entrega el contenido del bolso, dinero, y regresamos a Mimplan. 7 de agosto de 13.8 y 30 lo llevó a Nelson y a Barata al DPTO, del licenciado. Barata y luego lo llevó a Nelson al Hotel Fritz Park de Esmeralda 1366, donde esperamos al Ford Focus y Nelson se sube a este auto y bajan a cochera del hotel. La misión era que Nelson recibiera el dinero y se lo pasara al auto de presidencia, después de esto lo llevó a Nelson a su casa. 8 de agosto de 13.13, 20 hectosegundos, lo llevó a Nelson y al licenciado. Barata a Venezuela 151 y un tal Juanca como lo llamaban le alcanza un bolso y sube también a mi auto y se baja a la vuelta del lugar. Luego los llevo a Nelson y Barata al edificio de Libertador 4444, estaciono en la cochera 41 y ellos suben al último piso. Es lo que hablaban a la oficina de Brito y decían que se veía espectacular el paisaje al río. Vuelven con otro bolso con dinero y los llevo al DPTO del licenciado. Barata quien baja con un bolso, luego baja con su señora esposa el licenciado, y la llevo a Céspedes y Cabildo a la señora. Y a Barata al psicólogo, luego regresamos al Mimplan. 8 de agosto de 13.17, 45 hectosegundos. Lo llevó a Nelson a México y Paseo Colón a encontrarse de nuevo con la persona de presidencia a quien le entrega el contenido de un bolso Forfocus MNI 589 y regresamos a Mimplan. 9 de agosto de 13.10, 30 hectosegundos. Lo llevó a Nelson a M. De justo 2030, quien retira dinero en un bolso y se los pasa a Forfocus MNI 589 de presidencia y regresamos a Mimplan. 9 de agosto de 13.11, 55 hectosegundos. Lo llevó a Nelson a Avenida. Corrientes 316 edificio, Lipsia, también retira dinero en el bolso y luego se lo pasa al Forfocus MNI 589 de presidencia y regresamos a Mimplan. 9 de agosto de 13.12, 30 hectosegundos. Lo llevó a Nelson al edificio B.E.S. Asplaza DM Sainz 351, foto, retira dinero en el bolso y se contacta con la persona del Forfocus MNI 589 y vamos al encuentro a México y Paseo Colón. Pero como había un patrullero de prefectura estacionado, seguimos hasta Independencia y 20 MTS sobre defensa, foto, pasan el contenido en el baúl del auto mencionado y regresamos a Mimplan. 9 de agosto de 13.15, 20 hectosegundos. Lo llevó a Nelson al edificio de Libertador 602 y sube una persona y le pasa a Nelson una caja con dinero, foto, y luego Nelson pasa el contenido de la caja, el dinero, al bolso y es donde descubro que el bolso que siempre trae lo hace con un bloco 2. Esta vez para salir de la oficina de Barata para que crean que siempre tiene algo pesado, el bloc y la caja quedan en el auto vacía, luego lo lleve al ministerio, en el camino saco de una bolsa un paquete aparte con dólares para el licenciado decía, el bolso se lo dio al licenciado. Barata quien se encontraba en Alemo 896 tuvimos que pegar la vuelta a ese lugar, cuando le avisan que estaba ahí y luego de una hora bajan y los llevo al DPTO del licenciado, y bajan todo el dinero, Nelson se va a su casa en otro auto y yo me quedé de espera hasta que el licenciado Me dé la orden de irme a mi casa. 13 de agosto de 13 6 y 5 HS Lo llevó a Nelson al edificio de Madero 942, y a Cireta, estacioné en la cochera 83, ingreso al edificio con el bolso, argentino, vacío y sale con el bolso completo con dinero en dólares y regresamos al MIMPLAN, luego a la noche el licenciado Barata lo llevó a su DPTO, junto con su bolso personal. 20 de agosto de 13 12, 35 ectosegundos Lo llevó a Nelson Lazarte a encontrarse con una persona que lo espera en un Golbau Chapa YJ320, Nelson sube a ese auto y se baja a dos cuadras con el bolso semi completo con dólares y lo llevó a MIMPLAN. 23 de agosto de 13 12, 15 ectosegundos, lo llevó a Nelson L. A la calle Bernicke 573 y dice que retira 170 mil dólares y 200 mil dólares estadounidenses y un paquete aparte de esto también con dinero en USD, el dinero que trajo en el bolso se lo pasó a Martín de Presidencia que nos esperaba en el lugar a que se lo pase en el auto Ford Focus MNI 589, foto, y el paquete lo llevamos a MIMPLAN y se lo dio al licenciado. Barata, 29 de septiembre de 13 12 y 5 HS, lo llevó a Nelson L. Al edificio de Alemo 855, nos esperaba en la barrera, Armando, quien sube al auto y bajamos al subsuelo y le entrega una bolsa con dólares, además dijo Marcelo, de Sila al licenciado. Barata, barata que ya alquiló otra máquina para el trabajo, y luego regresamos a MIMPLAN, a las 15, 40 ectosegundos los llevo al licenciado, a su DPTO. ¿A dónde se llevó la bolsa con todo el dinero? 29 de agosto de 13 7 HS. Los llevo a Nelson a la explanada principal de la casa de gobierno donde lo espera en el Hall Martín y le entrega un paquete con dinero que llevaba en el bolso argentino para que se lo dé al jefe de Gavidete a Val Medina. Regresamos al ministerio a buscar al licenciado, barata y los llevé a ambos a Avenida. Del Libertador 4444, mientras íbamos al lugar coordinaban con Huguito por celular, nos recibe Rubén en la playa de estacionamiento y los acompaña a la oficina de Britos, luego regresan con el bolso completo con dinero y de ahí los llevo al DPTO. Del licenciado, donde éste baja todo el dinero, 30 de agosto de 13 11, 30 ectosegundos, lo llevo a Nelson a la joyería de PTO. Madero de Mayo y compró joyas, dos bolsitas, luego lo llevo al edificio de Alemo 855 y nos espera el señor. Armando quien sube al auto y me dice que sigamos unas cuadras y le entrega a Nelson un paquete y le dice que hay 200.000 verdes, U$S, y se baja a la altura de IBM y regresamos a Mimplan. 30 de agosto de 13 1 y 5 HS, lo llevo a Nelson con el bolso a la casa de gobierno, rosada, le entrega un paquete a Martín y regresamos a Mimplan. 30 de agosto de 13 14, 25 ectosegundos, los llevo al licenciado. Barata y Nelson a Alemo 896, a reunirse con Santiago De Vido y un empresario, que lo hacen muy a menudo, para tratar obras y negocios de energía. 2 de septiembre de 13 5 HS. Lo llevó a Nelson a Reconquista 554 sobre 559, siempre estacionó en Tucumán y Reconquista porque no se puede entrar por Reconquista hasta esa altura para no dar sospechas y en este lugar nos esperaba Martín. Con el Ford Focus Mni 589, se van los dos caminando, Nelson, Martín, Nelson retira y a su vez le entrega a Martín el dinero que recibe de, Jorjito, y regresamos a Mim. 3 de septiembre de 13 11 HS. Lo llevó a Nelson a Belgrano y Paseo Colón a encontrarse con una persona de un Escort Chapa 543 y le pasa a Nelson una bolsa con dinero y regresamos a Mimplan. 13 de septiembre de 13 13, 30 hectosegundos, lo llevó a Nelson al restaurante S.A.R.G.A.R.D.I. para hacer la reserva de un almuerzo de trabajo del ministro De Vido, el licenciado. Barata y el juez Ollarvide, Humberto I 319. 3 de septiembre de 13 3 HS. Lo llevó a Nelson a Esmeralda y Junkal a encontrarse con, Ballant, quien estaba en un Chevrolet Classic Chapa Louis 230 y le pasa una valija, foto, llena con dólares aprox. 1.500.000 dólares estadounidenses, por el peso del contenido, luego fuimos a otro encuentro con un tal Marcelo que nos esperaba en Bouchard y Tucumán en un Citroën C. Y Chapa 988 color negro y le pasó un paquete con 500.000 dólares estadounidenses y regresamos al ministerio y se lo dio al licenciado Barata. 4 de septiembre de 13 11 y 5 HS. Lo llevó a Nelson a encontrarse con Martín quien estaba en el Focus MNI 589 de Presidencia de la Nación, quien sube a mi auto y Nelson le pasa el dinero del bolso argentino, se baja en el PJE. San Lorenzo antes de defensa y regresa a Mimplan, 4 de septiembre de 13 5 y 5 HS. Lo llevó a Nelson a Alem 1050 y recibió un paquete con dinero en la calle de un señor mayor y regresamos a Mimplan, 4 de septiembre de 13 6 HS. Lo llevó a Nelson a Bernique 573 de San Isidro a retirar y en el lugar nos esperaba Martín de Presidencia de la Nación. Y a dos cuadras se le pasó el dinero recibido. 5 de septiembre de 13 15, 45 hectosegundos.